Hola, mi nombre es Ana Yasmina Mezola Flores, soy de Jalisco y competí en el Mister México en Wellness Fitness Principiantes más de 1.64. Los parámetros que la federación está pidiendo en esta categoría es un tren superior con suave tono muscular, una apariencia saludable y atlética, sin músculos estriados ni deshidratación extrema, una piel saludable, belleza física, arreglo personal y presencia en el escenario. Ceremonia de premiación categoría huentes principiantes más de 1.64. Yo obtuve en esta categoría el primer lugar, tanto estatal como nacional. Esta competencia para mí fue un reto. Ya me había venido preparando durante meses atrás y cuando vi la fecha yo dije, o sea, esa competencia tiene que ser mía y lo voy a dar todo y crece tu motivación y crecen tus ganas. Y entonces empiezas a dar todo, todo tu potencial, sacas fuerzas y das lo mejor de ti porque de verdad es darlo todo. La verdad me da orgullo decir que formo parte del Team Jerry System y que a mí me preparó el Dr. Jorge Ramos. La verdad Jerry sabe lo que hace, es una persona totalmente preparada y siempre lo he dicho, o sea, yo confío totalmente en él y estoy totalmente agradecida porque no solamente te lleva como atleta, sino que te enseña muchísimas cosas más, tanto la humildad, la sencillez y lo hace con su ejemplo, la verdad es una persona súper sencilla, es una persona que ama lo que hace y lo hace de corazón. Entonces, la verdad te enseña muchísimo, es una persona extraordinaria. ...para la atleta con el número 150, Carmen Cristina Luzano de Hidalgo y primer lugar, campeona de esta categoría con el número 149, Ana Yarmín Amesona Flores, del estado de Jalisco, a la perla del occidente, se va este título. Él llevó mi alimentación y mi preparación para esta competencia y ya los entrenamientos los llevó mi hermano, Omar Amesola Flores. Él, pues la verdad, sacó lo mejor de mí, me ayudó a trabajar muchísimo mis fallos y pues a cumplir con lo que, con lo que me hacía falta, ¿no?, para los requisitos que pide la federación. Y pues la verdad, creo que tengo el mejor equipo y pues los resultados hablan. Bueno, mi proceso antes de llegar ha sido muy largo. Yo te hablo de que ya tengo años en el gimnasio. Empecé chica y pues la verdad, no me arrepiento. Creo que es un proceso que necesita mucha paciencia, mucha paciencia, disciplina. Motivación. Y pues muchas ganas, muchas ganas de lograrlo. Pero si te soy sincera, este ha sido uno de los procesos que más me ha exigido, más me he exigido yo misma, tanto emocionalmente, físicamente y económicamente. Sin dudarlo, puedo decirte y asegurar que en esta preparación yo di lo mejor de mí, que puse todas mis fuerzas y todo mi corazón. Pero también, sin duda, puedo decirte que ha sido uno de los procesos más bonitos. La verdad, se siente súper bonito ver toda la gente que te apoya, toda la gente que te desea buena vibra, toda esa gente que te impulsa, que te motiva y que pone su escaloncito para que, para que tú lo vuelvas posible. El consejo que yo les puedo dar es que luchen por lo que quieren siempre. Absolutamente todo, todo, todo es posible. Este es un proceso largo, pero realmente vale la pena vivirlo desde el inicio, con calma, con motivación, con corazón, con ganas de lograrlo. No se enfoquen en nadie, no piensen en quién es mejor, en qué están haciendo las demás, enfóquense en ustedes mismas. ¿Qué están haciendo ustedes para lograr lo que quieren? ¿Qué tanto lo desean? ¿De verdad están dando lo mejor de ustedes? De verdad vale la pena luchar, o sea, ustedes son las únicas responsables de cumplir su sueño. Así que luchen, de verdad, todo es posible. Este título para mí es un orgullo, poner en alto a mi Jalisco. Pero sobre todo es fuerza, pasión y deseo por el triunfo. Es una muestra y un recordatorio de todo lo que me falta y de lo que soy capaz de lograr. Porque esto es solamente el comienzo. Este 2022 apenas comienza, así que seguiremos trabajando duro, con mucha motivación, dando lo mejor de nosotros, buscando crecimiento, oportunidades, con los ojos bien puestos en los objetivos. Un cuarto de fiel a su derecha, por favor. Principalmente y sin pensarlo, este triunfo se lo dedico a mi familia. Ellos me dieron los cimientos para ser la mujer que soy hoy, a mi madre que me enseñó a ser guerrera, a toda esa gente que me apoya y que me motiva, porque te vuelvo a repetir. Son granitos de arena que te dan el último empujoncito para que lo logres. A todos mis amigos, por toda su motivación, por todo su apoyo. Mi triunfo es para todos ellos. Mi triunfo es para todos ellos. Bueno, yo les dejo mis redes sociales para que me sigan. En Instagram estoy como anapuntojasminfit. Y en Facebook me encuentran como jasmina mesola. Y en Instagram estoy como anapuntojasminfit.com 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 y en Instagram estoy como anapuntojasminf.com 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 y en Instagram estoy como anapuntojasminf.com